¡Levántate! Nos traerá su resplandor, nos traerá la luz, la paz. Nos traerá su resplandor, nos traerá la luz, la paz. ¡Levántate! Que está llegando, el Señor viene ya. ¡Levántate! Que está llegando, el Señor viene ya. En el Señor confiaré, Él nos dará la salvación. En el Señor confiaré, Él nos dará la salvación. ¡Levántate! Que está llegando, el Señor viene ya. ¡Levántate! Que está llegando, el Señor viene ya. Al mismo Dios recibiré, el interior te sembrará. Al mismo Dios recibiré, el interior te sembrará. ¡Levántate! ¡Levántate! Que está llegando, el Señor viene ya. ¡Levántate! 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 Que está llegando, el Señor viene ya. ¡Lo prometido, El Señor va a visitar! ¡Lo prometido, Él nos lo sentirá! ¡Lo prometido, el Señor nosAKE! ¡Levántate! que está llegando, el Señor viene ya, levántate, que está llegando, el Señor viene ya, el Señor viene ya. Amén.